Mi nombre es Juan Jacobo Acosta Sinencio, mi matrícula es MX2892 de Unilab en Tlalpan. Como productor integrador de la materia Medios Internos de Solución de Conflictos, traigo el tema de las ventajas y desventajas de las personas que utilizan este tipo de sistemas. En primer término, como algunos de los intervinientes es la víctima, tenemos que para la víctima existe la ventaja, primero, de la reparación del daño. Tenemos también que en las actuales circunstancias es muy difícil el acceso a la justicia. En este caso puede ser también esa una ventaja, el acceso a la justicia. Otra tipa de ventaja de la víctima es que llega a un acuerdo con el agresor en condiciones de equidad. También, otra ventaja es que todo el tiempo tiene acompañamiento de los intervinientes, de las personas que lo acompañan, en este caso de los facilitadores. Otra parte, otra persona es el imputado. Una de las ventajas del imputado es que, aparte de las condiciones de equidad en las que va a ver su caso, también puede omitir la situación de que pueda ir hasta la cárcel. Acuerda condiciones con la víctima acerca de cómo reparar el daño y una muy importante es la reducción de costos de su defensa. Reduce los costos de su defensa. En muchos casos, ese dinero que invierte, digamos que en abogados, lo puede invertir en redimir el daño que causó a la víctima. También, una de las ventajas, uno de los beneficiados con esto es el Estado. El Estado tiene, digamos, economía en recursos. El Estado también recibe eficiencia, funcionalidad en los procesos. Y otra cosa que busque el Estado es de que sea un acercamiento entre personas. Esto es de que la justicia se humanice. De las desventajas que podemos mencionar, para la víctima podría ser una muy común sería que se defraudase del sistema porque la víctima busca tanto que se le repare el daño como que el agresor vaya a la cárcel. Entonces, digamos que se puede ver defraudado el sistema de justicia en ese caso, ¿no? Que pretende, pues en todo caso, terminar en un acuerdo por economía de tiempo y eficiencia y no por lograr el fin último del procedimiento que es lograr la justicia. El imputado, digamos, tiene también una desventaja. En un juicio, en un procedimiento, hay un principio que se llama presunción de inocencia. En este caso, él ya está tomando su carácter de que está aceptando el daño que hizo, ¿no? No hay presunción y también se corre el riesgo en algún momento de que se actúen en contra de él con intimidación o con coacción. Finalmente, el Estado, que también ha sido muy beneficiado por este sistema, pues también lo está entregando a las personas, ¿no? Tanto al imputado como a la víctima. Entonces, el tema de los facilitadores podría haberse trabajado, no necesariamente por un ente del Estado, podría ser, por ejemplo, a mí se me ocurre el caso de las aseguradoras, en tanto que es la voluntad de las partes las que resuelve un problema, ¿no? Como en un choque, o sea, llegan los ajustadores de las aseguradoras y se arreglan. Estaríamos hablando de una posible privatización de la justicia. Muchas gracias.